Una curiosidad bastante curiosa es que al parecer los eventos de Gelua Boss y de Hasby Hotel ocurren en el mismo periodo de tiempo, ya sabemos que tanto Gelua Boss como Hasby Hotel están conectados, ambos están en la misma dimensión en el mismo lugar, sin embargo los eventos del Hotel Felicidad ocurren en el mismo tiempo en el que Blitzo, Millie y Moxie pues llevan a cabo sus misiones, es decir si ocurriese una purga pues estaría al mismo tiempo afectando a Blitzo, Millie y Moxie. De tal manera que los eventos más importantes de Hasby Hotel pues pueden de cierta manera llegar a repercutir en el espacio de Gelua Boss, inclusive si Charlie lograra redimir un alma el mismo Blitzo sería capaz de verlo, ya que desde el episodio piloto de Hasby Hotel hasta el episodio piloto de Gelua Boss hemos visto como los personajes de cierta forma han interactuado, ya sea en periódicos donde Blitzo observa noticias del Hotel Felicidad, y el famoso comercial de Charly o inclusive cuando Blitzo, Luna y Moxie estaban presentes en la entrevista que le hicieron en el noticiero 666 a Charly, es por eso que los eventos de Hasby Hotel y Gelua Boss ocurren en el mismo periodo de tiempo, pues decir todos estos episodios que llevamos desde el piloto hasta la temporada 2, pues se podrían decir que son el equivalente a aventuras que ya han tenido en el Hotel Felicidad y que algunas han sido tan destacables que han aparecido en los diarios.